Las noticias con Javier Alatorre es el programa con el que el comunicador, de la mano con la periodista Ana María Lomelí, abre una nueva ventana informativa a través de la cual espera tener más acercamiento con 20 millones de personas que lo escucharán por 54 estaciones de radio en casi toda la República Mexicana. El periodista destacó que ese programa radiofónico podrá ser escuchado en la Ciudad de México en la frecuencia del 540 AM, La Bestia Grupera, y por 1380 AM, Romántica, así como por Internet desde cualquier parte de México y el mundo por www.gcim.mx. Que más allá de los números, yo creo que es tan importante el estar cerca de una persona, el estar cerca de una familia y cumplir con las expectativas que esta familia tiene de en términos de información, en términos de acompañar a la gente en todas sus metas y sus ambiciones, como el poder acercarse de manera masiva a todos estos millones de personas. Señaló que además de informar, se pretende tener una cercanía con los escuchas a partir de lo que los hace feliz, les da certidumbre y todas aquellas emociones que quieran compartir. Pero también queremos compartir nuestras tristezas. La situación como la que hemos estado viviendo este mes de septiembre, que fue terrible, en terremotos, en huracanes, en inundaciones, en este tipo de cosas, en la incertidumbre de muchas familias, creo que la podemos superar mejor si vamos todos juntos. Y esa oportunidad te la ofrece la radio. El programa se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, con imágenes de José Luis Leone e información de Víctor Aguilar, Notimex.